... ... Pero tenemos restos, como mínimo, de dos personas en la explosión de Alcaná y tenemos la persona vinculada al uso de la furgoneta en el atentado de Barcelona. Para nosotros hasta ahora es de unas, no, es de doce personas, de las cuales tenemos detenidas cuatro, tenemos muertas cinco y tenemos tres personas más a las que ya hemos puesto también, tenemos identificados, digamos, tenemos nombres y apellidos. No tenemos miedo a continuar defendiendo esta sociedad y que nos hemos, quizá nos intentaron arrodillar en Barcelona, pero que nos hemos levantado más fuertes. Y lo vamos a decir alto y claro también de la manifestación que hemos convocado para la semana que viene, a la que pedimos a todo el mundo que se sume. ¿El mensaje?